Shakira también llega a la final de la Copa América. Estos son los sorprendentes detalles de lo que será su presentación en el Hard Rock Stadium. Además del duelo futbolístico de la final de la Copa América, los hinchas aguardan el show de Shakira en el entretiempo. La posición, ¿qué posición? Bueno, la posición de la que canta, la que canta en el partido, o de la que lo ve cómodamente desde casa. La colombiana ya ha dejado huella en otros importantes certámenes deportivos. Esta es la historia. La final de la Copa América este domingo, en el Hard Rock Stadium, en Miami, tendrá sabor patria. Y no solo porque la tricolor, tras un brillante desempeño futbolístico, se medirá en ese duelo ante Argentina, sino porque el show central correrá por cuenta de la artista colombiana más célebre, Shakira, la barranquillera. Ya protagonista de varios de los más importantes certámenes deportivos del planeta, llegará con puntería, que grabó originalmente con el estadounidense Cardi B. Este tema forma parte de su más reciente álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, y fue elegida canción oficial de la Copa América 2024. Su presentación musical tendrá lugar en el entretiempo de la esperada final del torneo de selecciones más antiguo del mundo ante unos 54.000 aficionados. Shakira es una extraordinaria estrella suramericana que ha deslumbrado al mundo entero. Sus canciones se cantan y bailan en todos los rincones del planeta, convirtiendo su arte en un fenómeno global que cruza fronteras y que disfrutan millones de personas. Anunció, visiblemente emocionado, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, pero no es la primera vez de la estrella colombiana en un evento deportivo de esta magnitud, incluidas tres copas del mundo. La más reciente presentación sucedió en 2020, cuando protagonizó junto con J. Ló el entretiempo del famoso Super Bowl en Estados Unidos, en donde puso a bailar champeta a los asistentes, coincidencialmente en el Hard Rock Stadium, el escenario de la final que disputará Colombia este 14 de julio. Fue la primera vez en la historia del más grande torneo de fútbol americano que dos latinas encabezaron el espectáculo de medio tiempo, el evento televisado más visto en Estados Unidos, con una audiencia que ronda los 98,2 millones de espectadores. Casi dos décadas atrás, en lo más alto de su carrera musical, la barranquillera había eclipsado al mundo en la final del Mundial de Alemania de 2006 con Hits Don't Clear, una canción a ritmo de cumbia y rap que interpretó acompañada de uno de los raperos más cotizados del momento, el haitiano Wycliffe Jean. Desde entonces, las caderas no mienten, como se traduce al español, se ha convertido en una suerte de marca personal de la artista colombiana. Cuatro años más tarde cantó en Sudáfrica, en 2010. Fue el año del Vaca Vaca, Esto es África, canción oficial de esa Copa Mundo, cuyo estribillo se inspiró en un canto de Camerún llamado Sandalegua, que hizo popular el grupo Coden Sands, conformado por exmilitares de ese país. Más allá de lo musical, ese año la vida sentimental de Shakira se partió en dos. Conoció a Gerard Piqué, que justamente apareció en el video oficial de la popular canción. Ella con 35 años, el con 25 y convertido en uno de los jugadores estrella de la selección española, que salió campeona del mundo en 2010. El propio Piqué le contó, años más tarde, al periódico catalán El Esportio, que conoció a Shakira en Madrid antes de que ambos partieran rumbo a Sudáfrica. El primer día le dije que nos encontraríamos en la final. Yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del Mundial en la ceremonia y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Y llegamos al Mundial y empezamos perdiendo el primer partido. Pero, bueno, al final ganamos, relató el exdefensa del Barcelona FC. La tercera ocasión en la que Shakira se presentó en una Copa del Mundo sucedió en Brasil 2014, cuando la colombiana interpretó junto con Carlitos Brown, leyenda musical de gigante suramericano, la pegajosa lalala antes de la final que disputaron Alemania y Argentina. La versión que circuló en varios medios internacionales en ese entonces apuntaba a que la FIFA debió recurrir a la colombiana. De nuevo, en esa edición nuevo de la presentación de Jennifer López en la ceremonia de apertura de 2014, quien no logró el impacto que se esperaba, en cuyo show también participó el cantante People, con una canción que pasó al olvido, We Are One, Ole Hola, punto. En cambio, el espectáculo de la final de ese año en manos de Shakira. En el Estadio Maracaná, fue seguido por más de 1.000 millones de televidentes, según datos de la agencia Boeders. Tras su paso por Brasil, Shakira cantó, además, en la final de la Copa Davis de 2019, con la presencia de la Barranquillera este domingo en Miami. Ya son cuatro los colombianos que han participado en la Copa América. Jeff Oven se presentó en la edición de 2016, que se llevó a cabo también en Estados Unidos. Karol G. estuvo en el torneo de 2019, celebrado en Brasil, y la reciente actuación de Faith en la inauguración de la edición 48 del certamen Shakira. Esta es la millonada que cobrará por Cantar en la final de la Copa América 2024, el próximo domingo. Argentina y Colombia disputarán en Miami la final de la Copa América 2024. Sea quien sea el vencedor, la ganadora del partido será Shakira, quien se llevará un dineral por su show de medio tiempo. De acuerdo con el comunicador Juan Echegoyen, la Conmebol le pagó al intérprete colombiana una cantidad exorbitante por presentar su show en el descanso de la final de la Copa América 2024. El dinero que invertirá la Conmebol en la final de la Copa América es bestial. Obviamente sabemos lo que genera el fútbol y termina siendo un vuelto con lo que se factura, pero a mí no deja de sorprenderme, explicó Amario Live. El evento antes de la final durará aproximadamente unos 20 minutos, pero Shakira no se presentaría allí, sino que hará un show un poquito más extenso en el entretiempo al mejor estilo Super Bowl, agregó. ¿Cuánto ganará Shakira por su show en la final de la Copa América? En dicha charla, Echegoyen añadió que la intérprete de suerte se llevará 2 millones de dólares por un show de 5 minutos. Sin embargo, no le dejaron claro si cantará una o dos canciones ante el público de Miami. Cabe recordar que el 20 de junio, el día que se inauguró la Copa América 2024, la cuenta de X, Shakira Miria, informó que la cantante colombiana estaría en la final del torneo de selecciones más antiguo del mundo el 14 de julio en el Hard Rock Stadium en Miami. La final de la Copa América entre Argentina, que buscará el bicampeonato continental frente a Colombia que va por su segundo título, tras el conseguido en 2001 en casa, se disputará este domingo, 14 de julio en el Hard Rock Stadium. La reina de los mundiales regresa. ¿A qué hora y dónde ver a Shakira en la final de la Copa América 2024? De acuerdo con la página de la Copa América, el show de la cantautora será en el entretiempo. La cantante colombiana Shakira regresará el próximo 14 de julio a un escenario deportivo de gran magnitud como lo es la final de la Copa América 2024, que se disputará entre las selecciones de Argentina y Colombia. Exactamente 10 años después del éxito de su tema, La Lala que se convirtió en la banda sonora del Mundial Brasil 2014 y de hacer historia con Baca Baca para el Mundial Sudáfrica 2010. La barranquillera volverá a mover sus caderas en una cancha de fútbol. Además, la reina de los mundiales, como la llaman sus fans, sabe bien cómo desenvolverse en una presentación de esta dimensión, luego de que así lo demostrara en el show del medio tiempo del Super Bowl 2020. Junto a Jennifer Lopez, Bad Bunny y J Balvin. Con doble razón, miles de colombianos en todo el mundo están celebrando con orgullo desde que la tri logró la clasificación al encuentro final, tras ganarle a Uruguay 1 a 0. Y luego de que la Conmebol confirmó la presentación de la barranquillera en el entretiempo, sobran los motivos para esperar con ansias ese día. El Hard Rock Stadium de Miami Gardens en Estados Unidos es el lugar más apropiado para que cerca de 54.000 aficionados, entre latinos y norteamericanos, se unan en esta fiesta del fútbol de toda América. ¿A qué hora será la presentación de Shakira? De acuerdo con la página de la Copa América, el show de la cantautora será en el entretiempo. Sin embargo, algunos medios apuntan que será al inicio del encuentro deportivo.